¿Tú noticia? ¿Tu noticia? No. Con los nenes nunca sabes. Pues... Les ves muy mal y de pronto remuntan como si nada. ¿Tú gusta aquí? Si yo, patrón, todo el día fuera. Mejor que en Sarram. Yo también, ¿eh? No creas. Pero los marineros no me quieren fuera. ¿Tú? Cuando era joven. Mucho pelo. ¿Qué ha pasado? Eso me gustaría saber a mí. ¿Ella? Mi mujer, Pepi. ¿Pepi, Pepe? Llevamos toda la vida con eso. Yo casar. Y un hijo. Por eso venir. En mi país, solo guerra. Sequía. Yo querer llegar a Italia. Traer a mi hijo. Dar vida mejor. Tienes suerte de tener un padre tan valiente. Yo echo de menos. Pero yo sale. El bebé. Dos años. Él no conoce. Llevas dos años viajando. Y yo saber que viaja el arco. Camina desierto. Varios países. Pero no sabe qué tanto. Gente. Solo pide dinero. Dinero, dinero, dinero. Policía no deja trabajar. Escondido un mes. Y después cárcel. Por intentar llegar a Europa. Sitio mucho malo. Amigos. Viola. Gente mala. No importa hombre. No importa mujer. Ellos marcan con cuchillo. Quemaduras. Brazo. Espalda. Pierna. Para que todo el mundo sepa. Yo fuerte. Sano. Hablar con militar. Y llegar a trato. Si yo trabaja con él un año. Él lleva mi patera. Era un traficante. Él no es bueno. Pero cumple el trato. ¿Te arrepientes? Es. Mi padre. Dice. El futuro. Está en los pies. En mi país. Nada. En Europa. Todo. Están. Están. Adiós. Gracias por ver el video.